Música Estamos con Jesús Banegas para nuestros amigos de Misión Cero Televisión que hoy hemos tenido el privilegio de escuchar su presentación en este interesantísimo curso dedicado a la inteligencia artificial y el porvenir de la humanidad, del ser humano dirigido por el profesor Tamames Jesús Banegas, empresario vinculado siempre al mundo de la innovación tecnológica y también, profesor, nos ha encantado que nos recuerde lo clave que es, lo importante que es para el progreso de una sociedad la inversión en la innovación tecnológica y lo fundamental que es también un marco institucional, un marco regulatorio también para todo ello y nos ha llevado de las patillas de las gafas a la inteligencia artificial, muy bien llevado, muy bien llevado, por cierto bueno, la verdad es que en España tendríamos una oportunidad también de que esta nueva generación de inteligencia artificial de este software cognitivo a lo mejor ayuda a los políticos a que seamos más innovadores y a que empiecen a entender estas recomendaciones que tanto tiempo lleva haciendo eso lo veo más difícil, por suerte las nuevas tecnologías permeabilizan toda la sociedad incluso los políticos, es imposible encontrar hoy ningún político que atente contra las nuevas tecnologías por lo menos públicamente, a lo mejor algunos digamos que lo piensan pero no se termina de confesarlo las nuevas tecnologías cada vez están más disponibles, de ahí la importancia de que las las de juego en la moda institucional permitan adoptarlas o no y hay dos tipos de adopciones tecnológicas la adopción productiva, es decir, la que afecta a la mejora del quehacer económico que se transforma en una posibilidad de mayor crecimiento económico, de mayor creación de empleo o el uso social, donde la gente lo utiliza, pues para hacer el recreativo, para informarse, para comunicarse, etc. Las dos son muy importantes y la primera está muy relacionada con los marcos de política económica que hacen que las empresas tengan más incentivos o menos para utilizar las nuevas tecnologías. El profesor Tamames nos ha hablado de la necesidad de la universalidad también en el gobierno de pensar en global y de gobernarnos de una manera global para ser todos más felices de una manera sostenible en el tiempo también y que las futuras generaciones lo puedan ser y a usted le hemos visto más localista en este aspecto de defensa de lo español pero a la vez, por otra parte, sabiendo que es necesario el mercado global y firme defensor de la libertad, ¿no hay ahí una paradoja? No, no, efectivamente no la hay porque yo estoy en contra de gobiernos demasiado globales y a favor de la libre iniciativa y de marcos legislativos que garanticen a qué atenerse tanto los individuos como las empresas. No veo fácil ni siquiera bueno que se implante una moneda única, un sistema único. Yo creo que en la competencia, yo creo que va a haber tantas monedas como bancos y emisores quiera haber, que tiene que haber tantas empresas como emprendedores quiera haber, que tiene que haber tantas iniciativas en cualquier ámbito como la gente lo desee. Dicho eso, yo no puedo estar más a favor de la generalización de las buenas prácticas. Me gustaría que las buenas prácticas que han tenido éxito en occidente se extendieran por el resto del mundo, por Asia, por Sudamérica, por África y que llegara un momento en el que todos fueran las mismas buenas prácticas, pero compitiendo en todo caso su aplicación en función de los mercados. Yo creo que es sana y buena la competencia, que eso favorece la innovación y que favorece el crecimiento económico, el crecimiento del empleo y la prosperidad a largo plazo de las naciones. Un hombre que tanto ha hecho por la promoción, el fomento de la innovación tecnológica en España, le vemos que le sigue doliendo España. Le sigue doliendo España, pero a la vez siempre optimista. También le hemos escuchado que España está en el mejor de los momentos para que explote aquí la innovación y el conocimiento. Yo que soy muy crítico constructivo, afirmo que el medio siglo que va desde 1959 al año 2009 es posiblemente el mejor medio siglo de la historia de la humanidad. Ningún otro país ha progresado tanto en ese tiempo. Por ese tiempo España ha pasado a ser un país muy pobre, ser un país claramente rico. Hemos pasado a tener un sistema político perfectamente normalizado, moderno, adaptado a los tiempos y perfeccionables, hemos comenzado a tener campeones nacionales que andan por el mundo siendo líderes en esos sectores de actividad muy importantes e incluso avasallamos en deporte. Luego hemos decaído, pero yo confío mucho en España. A España cada vez que se le ha dado oportunidad de hacer las cosas bien, nos hemos aprovechado. La libertad, tanto económica como política, España siempre lo ha sentado muy bien. Y por tanto, yo lo que creo es que tenemos que hacer reformas institucionales para que España siga haciendo las cosas bien. Tenemos que regenerarnos ética y moralmente y tenemos que tener un sistema de reglas de juego para que la innovación, para que el emprendimiento, para el crecimiento económico, prospere. Y, por ejemplo, he señalado que, claro, andar dividiendo España en trocitos que empequeñecen el mercado, eso no conviene absolutamente a nadie. Eso no se puede seguir manteniendo si queremos que España sea un país que progrese, por ejemplo. Hay quien dice que en este periodo de bonanza fantástico en España, en todos los ámbitos, incluso en el empresarial también, a lo mejor hemos asomado demasiado la cabeza y nos han sacudido por ello. No, yo pienso que simplemente... No hay teorías conspirantes. No, no. España... Yo he sostenido aquí en esta sede universitaria hace algunos años que por primera vez en la historia tenía su blog tecnológico en oro. Hemos sido capaces de adoptar las tecnologías para fines productivos sociales como nunca antes había sucedido. Eso es cierto. Estamos mucho más retrasados en la creación de tecnología, que es aún más importante. Y ahora, en los últimos años de crisis económica, nos estamos tomando una especie de vacaciones innovadoras que es peligroso que continúen, porque eso debilita nuestro potencial de crecimiento. Pero yo creo que España, se demuestra históricamente, es un país que cuando ha estado bien gobernado, funciona muy bien. Cuando ha estado mal gobernado, funciona bien. Bueno, esperemos que los gobernantes y futuros gobernantes de España sepan entender que esa inversión en la innovación tecnológica es la mejor de las apuestas para las futuras generaciones también. Sí, por supuesto. Yo creo que las dos grandes apuestas de España son la innovación tecnológica y la educación, porque si no hay una población educada, formada, como un nivel, no puede utilizar productiva y eficientemente las nuevas tecnologías. Por tanto, la suma de innovación y educación es muy importante, junto con reglas de juego que permitan que la libre iniciativa, la creación de empresas, su desarrollo, su crecimiento, sean favorecidos por los marcos legislativos existentes. Ha llegado el momento de creérnoslo y ya para concluir, nos apuntaba también que no sería difícil, no sería complicado atraer al talento propio y al talento ajeno de las mejores universidades del mundo, incluidas las de los Estados Unidos, enseñándoles lo que es España y las posibilidades que tiene. Sí, España, con sus debilidades, tiene algunas cosas muy importantes. Primero, es un país europeo, es decir, está inserto en uno de los lugares más prósperos y mejor organizados desde hace siglos de la Tierra. Dos, gozamos de unas infraestructuras, tanto físicas como tecnológicas, de clase mundial. Tenemos un sistema de comunicaciones espléndido, tenemos una diversidad cultural, regional, geográfica, maravillosa. No hay duda de que España es un país maravilloso y excelente para vivir, y siempre lo ha sido. Los demonios aprovechemos esta singularidad para captar talento y decirle a la gente talentosa del mundo, oiga, si usted tiene una idea tecnológica feliz, véngase aquí, porque lo vamos a arropar institucionalmente para que usted tenga eso. Y además, mientras crea una empresa, mientras crea actividad económica, mientras crea empleo, eso va a pasar muy bien, porque en qué país va a vivir usted mejor que España. Voy a compartir una confidencia que puedo hacer pública y que seguro que tiene muchas conocidas y parecidas, y es que tuve la suerte de conocer recientemente al nuevo presidente de BMW de España, que es un hombre que lo ha sido todo en BMW, Winterseman, y que viene precisamente de ser presidente de Asia-Pacífico y después de presidente de BMW de China, y ahora está en España. Ha elegido España para retirarse. Él, voluntariamente, puede hacer lo que quiera dentro de BMW, y yo no me voy a ir a España porque me voy a retirar allí, porque es el sitio para vivir. Y esto me lo acaba de decir este hombre. Sí, pero para vivir con todas las facilidades de vivir cómodamente en el primer mundo. Porque a nivel cultural, a nivel de sanidad, a nivel de educación, a nivel de infraestructuras, no es solamente un sitio romántico. No, no, romántico, claro. Para vivir con todo lo mejor y todas las comunidades. Se mantiene lo mejor de todos los mundos posibles. De hecho, yo que tengo históricamente mucho contacto con empresas multinacionales, no ha habido prácticamente un solo caso en el que una implantación industrial y tecnológica extranjera en España no haya tenido éxito desde el punto de vista industrial como inversión, es el caso de la industria automóvil, por ejemplo, y donde además los ejecutivos que han venido no se hayan querido quedar, porque vivir en España, sinceramente, es un brujo. Yo creo que los grandes ejecutivos, los grandes multinacionales, cuando llegaron a España es donde definitivamente querían quedarse y donde si pudieran elegir me venía siempre. Lo que sufren los japoneses que les hacen volver cuando han estado aquí después de haber estado tanto tiempo. Pues ya comparto también off the record, no podemos grabarlo, no pasa nada, porque va a ser público de entrenada y que tengo conocimiento directo y que yo creo que estamos de enhorabuena, porque va a ser una empresa española, ya se está firmando el contrato esta semana, la primera empresa europea que va a hacer el desarrollo de software cognitivo de IBM, de Watson, para el sector financiero, que se llama Concrete. Fantástico, claro. Pero no 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 es táctico, sino además lo bonito es que esto, siendo novedad, es perfectamente creíble y natural. Es decir, ya no es una cosa que nos llame mucho la atención. O sea, esto es una noticia que casi pasa desapercibida, porque España ya está inscrita justamente en el tipo de cosas. Banco Santander es el primer grupo bancario europeo, el séptimo del mundo, el BVA, ha pasado del noveno al octavo ahora mismo, es el mayor patrocinador de la NBA en Estados Unidos, y es que podemos sacar pecho. Claro, no es esto. Muchísimas gracias. Un placer. Un placer. Muchas gracias. La generación de inteligencia artificial de este software cognitivo a lo mejor ayuda a los políticos a que seamos más innovadores y a que empiecen a entender estas recomendaciones que tanto tiempo llevo haciendo. Eso lo veo más difícil. Por suerte, las nuevas tecnologías permeabilizan toda la sociedad, incluso los políticos. Es imposible encontrar hoy ningún político que atente. Pero televisión, que hoy hemos tenido el privilegio de escuchar su presentación en este interesantísimo curso dedicado a la inteligencia artificial y el porvenir de la humanidad, del ser humano, dirigido por el profesor Tamames Jesús Vanegas, empresario, vinculado siempre al mundo de la innovación tecnológica, y también, profesor, nos ha encantado que nos recuerde lo clave. Estamos con Jesús Vanegas para nuestros amigos de Misión C. ...contra las nuevas tecnologías, por lo menos públicamente. A lo mejor algunos, digamos, que lo piensan, pero no se atreven a confesarlo. Las nuevas tecnologías cada vez están más disponibles, de ahí la importancia de que las relas de juego en la moda institucional permitan adoptarlas o no. Y hay dos tipos de adopciones tecnológicas. La adopción productiva, es decir, la que afecta a la mejora del quehacer económico. Que es lo importante que es para el progreso de una sociedad la inversión en la innovación tecnológica, y lo fundamental, que es también un marco institucional, un marco regulatorio también para todo ello. Y nos ha llevado de las patillas de las gafas a la inteligencia artificial. Muy bien llevado, muy bien llevado, por cierto. Sí, sí. Bueno, la verdad es que en España tendríamos una oportunidad también de que esta nueva generación...